En verdad andamos en la calle matando un tro de locaria porque a mí lo que me gusta que suene Te gusta, bla, 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 que suene, bla, 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 te gusta, bla, 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 te suene Voy a toa, 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 voy a toa Estoy, 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 estoy borracho y amanecio Y a cualquiera le hago su lío, pero como no estamos en gente Espérame en cuera que quiero los míos Te, 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 te gusta, bla, bla, que suene, bla, 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 te gusta, bla, 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 bla Que suene, dice, la, 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 te gusta, la, 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 que suene, la, 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 te gusta, la, 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 que suene, la, 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 la No no para con el kitipón, vámonos pal malecom que yo prendo un blunt de espaldas, párate con este cañón. No no para con el kitipón, con él. Que suene, te gusta, te gusta, qué suene, te gusta, te gusta y te gusta. ¿Te gusta, quéla, qué suene? Voy a toa, 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 voy a toa. Si sacamos cien de los bolsillos es para que mangue el pasaje y haga tu diligencia. Ultra Mega Universal, yo soy Químico Ultra Mega, Jason el Mono, El Saetón, Belén dibujando en los controles, Boy Warrior, El Legend, Sin Freno, Monkey, El Megadivo, Marta, La Del Meneo, DJJ, El Mago, John Neon, The Connect Out Studio.